Los Illuminati son conocidos como la sociedad secreta más poderosa e importante, la responsable de guiar a todo el mundo en base a sus reglas. Existen miles de teorías, no, existen millones de teorías acerca de esta sociedad secreta, la cual tiene como miembros a cientos de las personas más poderosas de todo el planeta. Esta lista incluye celebridades, historiadores, políticos, empresarios, etc. Una de las teorías que rodea este tema es que esta sociedad mantiene bajo su orden a todo el planeta por medio de mensajes subliminales en la programación que se transmite por televisión. Ahora, ¿qué clase de programación está incluida en esta teoría? ¿Las series animadas serán parte de esta teoría? La verdad no lo sabemos, lo que sí sabemos es que nos muestran referencias ocultas sobre la sociedad de Illuminati. Es por esto que el día de hoy quiero presentarte algunos mensajes que las caricaturas nos han dado acerca de este tema. Gravity Falls Una de las más obvias sin duda tiene que ser Bill Cipher de Gravity Falls, pero esta caricatura se enfoca en misterios al 100% y el agregar un personaje con la forma de un icono de una sociedad misteriosa en lugar de ser un mensaje sería más bien una excelente idea para la representación de lo que es y de lo que puede hacer. Clarence Cuando Clarence se queda dormido en el patio y sus ojos se llenan de lodo, él cree que se ha quedado ciego y que ahora deberá vivir así toda su vida, por lo que obligado comienza a mejorar su sentido del tacto describiendo los objetos que iba tocando. Uno de estos objetos fue, según él, esta pirámide. Dog Tales Scrooge McDuck asiste al doctor por problemas de algo parecido a los piojos. Este doctor tiene muchas cosas peculiares que un doctor tendría, como esquemas del cuerpo humano, un estetoscopio y también una de esas listas para ver qué tan bien andas de tu visión. En lugar de tener letras aleatorias, esta última tiene una leyenda que dice Ask About Illuminati, lo que quiere decir preguntas acerca de Illuminati. Los Simpsons Los Simpsons son una de las caricaturas animadas que más predicciones han acertado, simple coincidencia o algo que ya estaba escrito. Bien, si es lo primero, los Simpsons predijeron que los Illuminatis controlarían nuestras mentes, esto representado de la siguiente manera. Family Guy Al igual que los Simpsons, Family Guy es una serie que juega demasiado con esta clase de temas, inclusive con algunos un poco más fuertes, como lo es el aborto. En esta escena, Peter y Brian están en el centro comercial, cuando pasan cerca de los juegos de mesa. Ahí podemos ver un juego con el famoso logotipo. Mad Hablando de juegos de mesa, Mad es una caricatura de cortos, no tiene una trama definida, son solo segmentos de varios temas y parodias. En un segmento, una familia se encontraba jugando un juego de mesa llamado Ponzi Polly. El símbolo central de este juego es una pirámide con un ojo. Oye Arnold Sin duda, este es el que me sorprendió más de todos. En una escena, todos los chicos se van a pescar. Cada uno tiene estilos diferentes. Helga es más estratégica, Harold es rudo y Stinky... Bien, él tiene estilos y métodos desconocidos. Rocket Power Nickelodeon y los asombrosos 2000 Rocket Power era una caricatura que se concentraba en cuatro amigos, a los cuales les gustaba andar sobre ruedas. Patines, monopatines, bicicletas y las más comunes, las patinetas. Algo que llamaba la atención era el diseño que algunas patinetas tenían, pero sin duda ninguna llamó más la atención que la patineta de Reggie. La casa club de Mickey Mouse Más patinetas Es sorprendente como una caricatura como lo es Mickey Mouse puede tener esta clase de mensajes. A pesar de que solo vemos el ojo sin la pirámide, hay miles de diseños de ojos y este es muy parecido al usado en este símbolo. La Pantera Rosa De nuevo, no es necesario tener la pirámide para representar el símbolo popular. La Pantera Rosa está en una especie de dimensión rara, como si estuviera bajo los efectos de un estupefaciente. Pero al final, cuando vemos una puerta, sabemos que no se trata de esto, sino de algo más secreto. Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja tiene cientos de referencias a asociaciones secretas, pero no quise mencionar estas debido a que son demasiado obvias. Una, que a muchos se nos pasó, fue una que está bien escondida. Se trata de una pirámide exhibida en una juguetería. Una pirámide... Peculiar Tom y Jerry Tom y Jerry se encuentran hablando con unas personas, cuando en medio de la plática, un artefacto con forma ya conocida comienza a recibir una señal. Ellos la atienden de una manera extraña. A simple vista se ve que los sujetos comienzan a venerar a un... Ser supremo Nickelodeon No pude encontrar el video de esta por más que la busqué. Lo único que conseguí es esta imagen, que al parecer fue transmitida en una transición de Nickelodeon. Está de más explicar la imagen. Como estas, hay miles. Así que, para finalizar, mostraré una serie de imágenes que cubren esta misma temática. Espero y hayas disfrutado este video. No olvides suscribirte si así fue. Y, pues, sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Será que todo yo... ¡Wa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!